El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas galardonó al niño indígena transformado en joven actor chiapaneco Rodolfo Domínguez Gómez o Chauk por ser difusor del sotzil en la cinta La Jaula de Oro. El hablar castellano aún es difícil para Chauk, quien durante el rodaje de la cinta en 2012 aprendió a hablar español gracias a la compañía del director del filme Diego Quemada 10. En entrevista con Otimex, el actor reconoció que este premio no lo acerca a sus sueños, fundar una escuela donde se enseña y difunda su lengua. Las personas que quieren trabajar también, yo trabajé por la película, primero que se agarren a una escuela de actuación y todo para que puedan trabajar. Antes de hacer la película yo no sabía hablar español. Y ahí a los otros chavos de Guatemala, Blano López, Carlos Chajón, Karen Martínez, ellos me enseñaron a hablar así, a hablar español. Sus manos que tocaron durante 2013 el reconocimiento que el Festival de Cannes otorgó a la Jaula de Oro por el mejor reparto o los nueve arieles entregados al filme, son las mismas manos con las que hoy cultiva la tierra. Con información e imágenes de Juan Matú Chalé, corresponsal, Notimex.